Muy buenas a todos, vamos a seguir con la serie de Italia y tenemos un problema entre manos bastante gordo con la coalición Mamelucos, he despausado un momento y se ha salido la coalición he estado también dentro, así que rarete pero tenemos un problema bastante tocho Cositas, cositas que tenemos que gestionar esto de por aquí, 232% de sobreextensión tengo que empezar a relajarme un poco, ¿no? consiguiendo territorios lo que sí que puedo hacer es timear esto de por aquí para poder atacar a Karaman sin que se meta dentro de la coalición ya que bueno, tiene menos 98 de expansión agresiva uuuh, espérate, que se nos están saliendo de la coalición vale, solo queda uno vale, pues se han salido, se han cagado de encima, tú cositas, bueno supongo que también es por el hecho de cerrar el juego y volverla a abrir tenemos por aquí a Berry, que podemos aliarnos y tenemos otro vasallo en la zona, porque ya teníamos Foitch voy a hacer claims en Bambelucos, ya que quiero atacarlos igual que Venecia no me deja hacer en Morea bueno, supongo que no me he dejado porque tenemos claims tiene sentido y los de Austria, también haré algunos claims que otros no sé si he dicho que iba a hacer Roy Almerry a Berry pero siendo una república, mal rollo, ¿sabes? joder, llevo sin grabar un poco esta serie y se me va totalmente la olla pero bueno, con todo lo que estamos haciendo, seremos la potencia dominante bastante, bastante sencillo en el Mediterráneo así que nada, que tenemos para hacer vasallo a Berry y con esto yo creo que podemos dar el de vasallos poderosos strong duchis, genial tenemos un problemilla aquí en la zona de Américas ya que mira que desgracia es esto mira cuántos coles tiene Italia ah, que estos están en guerra contra Hurón vale, tendré que atacar en algún momento de Auenro Federation que lo único que me da es doleros de cabeza es increíble es increíble lo toca pelotas que pueden llegar a ser los nativoamericanos vale, Ragusa, ¿también quieres ser mi vasallo? venga, estoy para enfocarme en el tema administrativo 18 tú, la madre que les parió 18 de poder administrativo casi nada y aún así tenemos un montón de cercores lo bueno es que también podemos desarrollar yo con lo que tengamos todo, todo Italia a 20 de desarrollo estoy bastante contento tenemos que subirlo un poco más a 30 de desarrollo todo Italia creo que sería bastante bueno el próximo objetivo ¿y qué tenemos por aquí ahora que tenemos toda Italia nuestra? vale, tenemos entrar por los Balcanes y pillar también Constantinopla Anatolia la costa de Azur que bueno, ya tenemos parte de ella con Niza pero aún nos queda bastantes provincias de Francia necesitamos 15 regimental camps por la zona de Italia solo tenemos 5 hemos construido 7 así que también tendremos que trabajar en eso voy a hacer más claims fabricate claim on area tenemos la zona de por aquí Alepo creo así que nada, voy a poner Siria y así tenemos casi todo el Levante toda esta zona es bastante buena para desarrollar podemos volver a darle caña a los monumentos esto nos da a tema de marines y esta introducción republicana bueno, ya sabemos cuál ir primero siempre priorizaré estos modificadores que son más importantes la verdad estamos a punto ya de la última reforma de gobierno nos queda nada y menos tú vale, tenemos la reforma reduces parliament bribes en 50% lo que podríamos hacer es volvernos totalmente locos y meter a todo el mundo dentro del parlamento y con esta reducción nos vendrá genial independientemente si queremos o no ir a absolutista o liberal creo que el senado federal nos servirá si queremos ir al imperio romano ya que igualmente tendremos el tema del parlamento así que creo que es mejor esto y ahora lo que haré es ir a cambiarlo de Medici Banco de Medici la verdad y meteré alguna otra como tenemos Venecia, Génova o Pisa, Salerno podemos hacer república marítima no sé qué es nos da otra habilidad de lejos para mí la mejor si eres colonizador el tema del nuevo mundo pero en general si tienes la oportunidad lo que a mi proviso está súper bien coste de desarrollo reducido y modificador de bienes producidos es brutal otra de las cosas que podemos hacer es mejorar todos los fuertes un tier y al mismo tiempo también el tema de training fields es importante ir mejorando los edificios a medida que vayamos dándole caña nooo mira que tenemos es 1600 que no me habría ni dado cuenta perfecto Global Trade 300 de mana por la cara progreso de reforma bueno tema de gobierno progreso de reforma de gobierno ralete ahora que hemos completado todos y encima en Palermo nos ha salido vale pues perfecto porque estamos justo desarrollando molise por aquí para construir un regimental camp así que genial he ido mejorando los puertos de todos los sitios que tenemos en toda la zona y ahora que tenemos la reforma suficiente voy a ir Maritime Republic a ver que tienen Maritime Republicanism se gana por poseer y mejorar las siguientes provincias Venecia Pisa Genova y Salerno vale si no tiene Colonialismo y Global Trade y te reduce en 0.33 al 100 te da Domestic Trade Power más 15% Ship Trade Power más 25% Center of Trade Upgrade Cost hostia y vale y al máximo te dará 10 de mercantilismo pues estamos ganando un puñado estamos ganando uno cada mes ah no que no tenemos claro claro no tenemos incorporado representado el Global Trade todavía ganamos pasivamente 0 New World Global Trade ah no que se pierde se pierde si existe esta institución vale así que será bastante más complicado subirlo entiendo yo y si pongo un puerto de tier 3 en Genova nos cuenta también Genova nos va ganando nos va dando ok pues tendremos mejoras pasivas en ese aspecto voy a basalizar Ragusa que se me ha olvidado totalmente tenía el diplomático aquí trabajando sin hacer nada más voy a poner 3 a mejorar relaciones así también se ocupan de los las naciones coloniales que no me salía la palabra han formado Arabia los mamelucos voy a poner dos mejorar aliados y el otro que sea construir redes de espionaje contra Arabia que es el que realmente quiero atacar siguiente Francia será el siguiente también pero quería chilear un poco porque Telita tienen bastantes ejércitos así que tenemos que tener cuidado lo bueno es que lo podemos atacar por dos sitios a la vez también Hungría quiere atacar Caramán acepto y me quedo la mayoría de territorios mientras tanto claro que sí vale tenemos la institución voy a continuar desarrollando provincias a 30 de desarrollo poco a poco al han palmado dos de nuestros gobernantes muy seguido por lo que hemos recuperado un montón de tradición republicana mientras tanto voy a pillar coles de estos tíos que me están tocando los huevos con la tontería de los de Hungría de atacar Caramán así que al menos aprovecho el tiempo vale tenemos universidades por lo que empezaré como loco cuando pueda construir universidades en todos los sitios vale han firmado la paz nosotros no podremos hacer la paz que queramos esto está conectado no está conectado en esto ah bueno sí claro claro para el de ahí el retún core vale pues más territorio para nueva Italia alguna la tendrá que hacer core y alguna no bueno no me preocupa ahora que no nos ha dado nada estos cracks podemos entrar en guerra contra Arabia teniendo en cuenta también que están en guerra con Túnez y tienen la mayoría de ejércitos la zona de Túnez por lo que toda la zona del norte la podremos capturar sin problema además de llamar nuestros colegas nuestros compis que nos ayudarán vamos a ver qué tal las batallas contra ellos bueno un paseo ok a ver si me atacan si el general y su general de tres estrellas está con todo artillería por ahí asediando es lo que tiene cuando tienen generales sí que son mejores pero si no nada para la hora que tenemos universidades en todo Florencia podemos pasar Academia Cultural que nos da varias bonificadores hasta el final de la partida interesantes y tenemos Great Projects que nos da un puñado de maná 120 de cada y 200 de esplendor que bueno con el tema del esplendor es catastrófico la verdad porque tenemos un montón y no podemos utilizarlo para nada y 9 conservatori por aquí Toscana más tags y más movement speed por el tema de tener 15 de base tags en todo este sitio pues perfecto y ahora tenemos que ir a completar la misión esta de Public Culture que esté en el mínimo una universidad en alguna de estas provincias así que voy a poner alguna por ahí y después poco a poco hacerlo también en todos los otros sitios tenemos la mejora de mercado también es importante la mejora de por aquí de Cabal Ray Shock y Supply Limit nos puede servir un montón por todas estas zonas del desierto ¿qué hace Venecia? se ha quedado con las provincias con el asidio no me había ni dado cuenta bueno si pillamos Alejandría y todas estas zonas ya será suficiente yo creo tenemos que retirarnos de esta zona por si no tenemos soldadesca porque he sido un crack y lo que he hecho es gastarme toda la soldadesca en mejorar los monumentos y bueno todos mis aliados están por aquí en Fars con su color que cambia cada vez que lo miras y no puedo ni firmar la paz y bueno cositas si le reventamos la capital puede ser interesante por eso y además nos está ayudando el hecho de que está capturando otra vez Damasco con lo que podemos hacer una paz Alejandría la quiero pillar sí o sí alguna provincia más que tenga puerto dos provincias es que tienen tanto desarrollo las provincias que es difícil que sobre todo no teniendo las ideas diplomáticas y todo vale pues con esto me conformo fuera de Alejandría la gran hostia qué guapo ¿no? Admin Efficiency más 2.5 la biblioteca de Alejandría esto nos da eficiencia de comercio qué guapo la próxima vez prometo no gastarme toda la pasta en bueno más que la pasta todo la soldadesca en mejorar los monumentos es que hay tantos y son tan buenos que me apetece un montón vale tenemos a Modern Military ya por fin 20 Regimental Camps he tenido que desarrollar un montón independientemente de esto tenemos bastante buena tecnología así que bueno podremos estar peor voy a declarar una guerra por aquí por Eretna ya que me quiero sacar el mal sabor de boca y voy a pasar a Modern Military que nos da básicamente menos tiempo de reclutamiento y coste de reclutamiento en Nápoles en Milán en Torino y en general Italia por 20 años pues menos Regimental Drill Loss y toda la pesca tenemos 83% de profesionalidad militar y ahora necesitamos 15 puertos en Iberia lo que nos da claims en toda esta zona de tanto del norte de Marrocos como el propio España vale todas las provincias de Italia de la región de Italia tienen que tener o barracks o training fields o tener 10 de desarrollo de soldades y esto lo que nos dará es un supply limit modifier ok pues voy a ponerme a ello los que nos quedan nos quedan bastante pocos si lo comparas en verdad pero bueno voy a construir una universidad mientras tanto para entrar al trapo antes de desarrollar voy a hacer core o reclames en la zona de Francia también para entrar por el sur y Venecia como está en guerra también podríamos entrar a atacarlo pero Francia se metería y si atacamos directamente a Francia no creo que sea problemático hemos estado bastante tiempo sin declarar guerras lo que nos ha reducido mucho la expansión agresiva también tenéis que tener en cuenta que cuanto más mejora de relaciones tengáis más rápido bajará el tema de la expansión agresiva así que bueno comprensible que tengamos poco y como también hemos estado por la zona de por aquí de Arabia tampoco les ha afectado tanto bueno pues ya tenemos una parte hecha tendremos que esperar a que haya firme la paz o algo Hungría ha llamado a la guerra contra Venecia mierda todo el mundo se me adelanta tú y se ha metido la guerra con Francia no stack web de los de Borgogna 40k a la mierda por chulos lástima de Venecia pero bueno vamos a atacar a Francia estarán ocupados con los vasallos que tenemos por ahí demasiadas guerras en una no sé qué cojones está pasando no sé quién es quién no sé cuál cuál es el lío de quién un poco loco todo vale tenemos ya el tema del absolutismo y tenemos menos 70 de absolutismo espectacular la construcción de universidades es real de quinta idea ahora sí ideas administrativas por dios bendito santo es increíble como no me han tocado Italia en ningún momento todas las otras provincias de nuestra república sí pero precisamente Italia no se han ni acercado no están los de marruecos me están tocando la moralidad te lo juro yo quiero la costa déjame tener la costa ganancia de los cojones no te pido mucho bueno pues pillo Provenza mejor que nada me río por no llorar pero que se están haciendo los de Hungría ok ya tenemos 800 de esplendor bueno supongo de todos los monumentos mi natural lista interminable madre mía voy a darle admin efficiency claro que sí y retain ageability supongo que world core cost contra otras religiones es la que me quiero quedar primar la paz con por fin a jam y ahora que ahora que crack no podéis hacer nada tú primar la paz ahí están perfecto un poquito más grande estamos no mucho teniendo en cuenta la época pero poco a poco la verdad es que se nota mucho no sé que está más loca la inteligencia artificial o algo porque desarrollan un puñado de más en este mod mira toda la zona de alemania era una locura he intentado vasallizar picardía por aquí pero me ponía que tenía más de 100 de desarrollo ya y es que solo tiene tiene una provincia de 50 otra de 52 y otra de 39 es locura pero es así para estabilizar el reino y mejorar la vida de nuestros queridos ciudadanos eso sí que somos buenísimos pero bueno en el próximo episodio tendremos que reorganizar el tema del ejército y cómo queremos plantear las siguientes guerras que seguramente sea centralizar túnez porque básicamente es la más pequeña de todas tengo que plantearme cómo lo quiero hacer con gran bretaña creo que le pillaré algún claim que otro de northern england y de london ahí tenemos algo de claims también al menos en gran bretaña en arabia quiero centralizar también la zona del cairo así que bajar y ahí está esta zona de por aquí pero bueno tenemos que mirar cómo hacemos todo ahora lo bueno es que pillando provenza como hemos pillado de francia tenemos el control absoluto de jénova ya que todos los puertos están bajo nuestras manos la única provincia que nos queda es aviñón por aquí que tampoco representa mucho dentro del nodo comercial así que tendrán cierta influencia pequeñita pero todas las demás serán nuestra y así ganaremos dinero a mansalva tenemos que aumentar los ejércitos y formar profesionalizarlos y formar todo lo posible voy a acabar pasando la misión de cuestiones meridionales que les da prosperidad en los estados prosperity for all que nos da toda italia local development cost menos 5% y province governing cost menos 10% genial granero de italia más bienes producidos con el tema de todo lo que sea alimentos desarrollar el sur nos da bonos por 25 años y ahora tendremos que tener manufacturías o que alguna provincia tenga carbón para seguir cosa que de momento no podemos hacer tenemos también universidad de federico segundo que nos da coste tecnológico coste de idea reducido ganancia de innovación no lo cuento y gracias a esto tenemos la tercera idea de administrativos que esto ya empieza a pintar un poco mejor la única que nos queda es una universidad en roma por la que voy a construir y es que quiero dejar este episodio al menos hacer lo de public culture y con esto ya tenemos public culture nos da más mana y hasta final de la partida otro coste tecnológico reducido no sé cuánto hemos acumulado ahora veremos y economía renovada que nos reduce la inflación que no tenemos pero nos da 300 de poder administrativo que nos vendrá genial para hacer las ideas administrativas y aparte eficiencia de comercio que nos va genial y si hacemos purification of land que necesitamos tener 21.000 ducados vaya locura nos dará bonifica integral hasta final de la partida eficiencia de producción local y gots produced más 0.15 en Parma Módena Milán Arezzo Siena Perugia Terracina Treviso Ferrara Salento y Arboera ok y después Siena nos da algo más de dinero con esta misión pero tenemos también Great Monuments que podemos aumentar la skill de uno de los gobernantes cuando se me muera el que tengo ahora y a pasar esta misión y bueno con todo el tema este de tanto mana que nos han dado y tenemos las ideas administrativas completas vaya locura y con esto podemos acceder a alguna que otra policy más que tampoco son nada del otro mundo así que de momento nada vale ya tenemos también la misión de Military Base que nos da Supply Limit Modifier más 10% hasta final de la partida y las siguientes ya nos dan modificadores para nuestros ejércitos que también están bastante bastante bien pero necesitamos aún más desarrollo de momento y vamos a modificadores tenemos el impacto de expansión agresiva menos 63,6% Advaisal Cost menos 100% pero lo que quiero ver es el tema de tecnología Average Monarch Lifespan más 37,5% Core Creation solo un 30% más 20% de disciplina Mejorar Relaciones 95% Coste Idea menos 47,5% Technology Cost menos 35% está súper bien tenemos 590 de reforma de gobierno un poco loco voy a bostear al liberalismo a 100% a ver cuán de rápido baja en 0,60 al mes vale y el máximo de liberalismo nos da es que coste todos poderes menos 10% y no nos hemos gastado tanto para desarrollar debe ser súper bueno bueno solo quería probar a ver qué tal poco más esto es todo por este vídeo así que nada tendremos que ir a la guerra con Castilla con Bretaña con Gran Bretaña con alguno de estos Austria ya no da tanto miedo la verdad no ha hecho nada realmente desde hace tiempo y aparte que eso sí tiene un montón de aliados pero si le declaramos la guerra a Gran Bretaña y llamamos Hungría y Commonwealth creo que podemos reventar a Austria sin tener que lidiar con todos sus aliados y demás y de paso pillaremos la zona de por aquí de Trent que es necesario también para alguna que otra misión así que nada espero que os haya gustado este vídeo si es así dale un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios que te ha parecido y nos vemos en la próxima odios ¡Gracias!